Bueno, aquí en el monumento al General San Martín, en el centro neurálgico de la ciudad de Neuquén, distintas fábricas recuperadas y también de trabajadoras textiles, ceramistas, se han reunido por lo que han llamado el maquinazo, un lugar donde reclaman por su puesto de trabajo en la provincia de Vaca Muerta.